Hola, muy buenas. Les saludamos aquí desde Nucco Car. Quiero enseñarles algunas cosas que debe revisar cuando va a ir de viaje, cuando usted quiere saber cómo andan los niveles de su automóvil, cuando muchas veces usted piensa que le hace falta líquido de frenos, o le hace falta aceite hidráulico para el timón. Entonces tiene que saber todo lo que son los niveles de agua, de aceite, esto es algo simple que ustedes pueden practicar, cualquier chopper, antes de que pueda salir de su automóvil. Entonces vamos a comenzar por revisar lo más sencillo. Lo más sencillo es lo que podría ser el nivel de agua. Este va en el radiador. El radiador es este que se encuentra aquí enfrente. Es largo. Muchas veces el radiador está caliente cuando acabamos de tener en marcha el motor, pero en este caso está frío. Como precaución, este nivel solo se debe revisar cuando el carro está frío, está totalmente frío, que no se ha encendido. Ya que si se revisa en caliente puede ocasionar serias quemaduras. Yo lo he visto en la calle, que muchas veces este tapón se le quita a choferes que andan y sufren serias quemaduras en su cara. Entonces lo más recomendable es revisarlo siempre y cuando el motor esté frío, que no se haya encendido. Entonces tenemos aquí el agua del radiador. Lo que hacemos es darle vuelta. Si ustedes se fijan, todos los tapones abren en contra de las manecillas del reloj. El reloj gira hacia acá, entonces cierra y en contra abre. Así son todos los tornillos de los carros. Eso lo vamos a estar explicando en un curso más adelante. Entonces al abrir el tapón, revisamos adentro. En este caso podemos ver de que le falta un poquito de agua. Entonces completamos el agua. O podemos utilizar culan si no tenemos a mano agua, pero es mejor el culan. Ya que sirve especialmente para el enfriamiento del motor. Entonces le echamos culan, o le echamos agua como queramos, lo que tengamos a mano, para poder tener un carro que no vaya a calentar cuando le toque viajar. También como observación, si está consumiendo mucha agua, le voy a llevarlo a un mecánico, ya que puede ser que tenga alguna fuga, puede ser que alguna abrazadera de estas que podemos ver acá, puede ser que alguna de estas abrazaderas no esté bien puesta y bote agua. En el caso de este carro podemos ver que sí botaba agua. Entonces tuvimos que quitar la manguera y ponerle una abrazadera más potente. Limpiar el óxido que había, porque muchas veces cuando se forma óxido en esos tubos, entonces es cuando provoca la fuga, ya que el óxido no sella, no permite que sella la manguera. Entonces revisamos el nivel de agua. Entonces el nivel de agua o culan, o llamado refrigerante, va en este recipiente, en el radiador. Entonces ese lo vamos a chequear, lo vamos a completar. También completamos o revisamos lo que es el nivel de líquido de frenos. Hay gente que le dice aceite de frenos, que en realidad es líquido de frenos, o brake fluid. Entonces revisamos que aquí esté completo. No debe de estar hasta el tope. O sea, no debe llegar el líquido hasta aquí arriba, hasta el tapón. Al contrario, el radiador sí. El radiador tiene que llegar el agua o el culan que llegue hasta aquí, hasta esa superficie. De echarle, echarle de tal manera que se llene totalmente. Ahora, el líquido de frenos no. El líquido de frenos solamente debe de completarse hasta una rayita que trae ahí unas letras también. Que dice max, el máximo. Se puede estar entre el mínimo, que dice más abajo min, y el máximo. Así que, si está más muy abajo, digamos en este caso considera como por aquí. Entonces sabemos que es peligroso, se puede ir el freno. Se puede perder la presión en el freno. Y esto va a ocasionar, obvio que no vamos a, se puede ocasionar un accidente. Entonces, ese es el líquido de frenos. También tenemos que es el hidráulico. El hidráulico. El hidráulico es el aceite que nos ayuda para que el timón sea suave. En cualquier carro usted verá que el timón es muy suave. Entonces, el hidráulico se revisa en este recipiente que tenemos acá. Entonces, giramos siempre en contra de las manecillas del reloj. Y luego, jalamos algo fuerte. Y miramos dentro. Este también no debe estar hasta el tope. Oigan, ven, el hidráulico no debe estar hasta el tope. Debe de llegar hasta la marca que tiene. Más o menos, este más o menos llega por aquí. Entonces, no debe estar totalmente lleno. Y debe de verse el aceite. Debe de verse al simple vista que contenga aceite. Entonces, tenemos que ahí tenemos, hemos revisado varios niveles. Luego sigue el aceite de motor. Que es uno de los más importantes. Aún así, el de freno es muy importante porque es por la seguridad nuestra y la de los demás peatones, choferes. Entonces, tenemos el aceite de motor. Aquí lo tenemos. Este ya es diferente de cómo se revisa. Para este necesitaremos ver los puntitos, los puntos que trae el motor. La varilla, perdón. Entonces, los puntos que traen sabemos que son dos. El punto de abajo, o sea, este de aquí. Vamos a limpiarlo para que ustedes puedan ver mejor. Ahorita lo hemos limpiado. Hemos limpiado lo que es el aceite de motor. La varilla del aceite de motor. Entonces, vamos a ver en el nivel mínimo. En el nivel mínimo tenemos este punto de acá. En el punto de abajo dice mínimo. Y en el punto de arriba dice max. Entonces, vamos a revisar que el aceite cuando está apagado, el motor incluso, y esté frío. Entonces, el punto debe, el aceite debe marcar en el punto de arriba. Y, como lo acabamos de limpiar, vamos a volver a meter la varilla. Y revisaremos, a ver qué nivel anda este motor. Esto es súper importante porque muchas veces se funde el motor cuando no tiene aceite. Y hasta ahí llega nuestro carro. Y hay que darse reparaciones muy costosas luego. Entonces, esto debes saberlo. Es importante saberlo. Aquí tenemos que este anda bien. El aceite debe marcar en el nivel máximo. Donde marca la varilla. Vamos a ponerlo aquí. Tengo cuidado de que no peguen los bornes. Para que vuelves a mostrar. Aquí está, cerca de aquí está el nivel mínimo. Y el nivel máximo está por acá. Ustedes lo van a ver en su carro. En este caso trae un oito. Un agujero. En otros casos puede traer una cortadura. O una ranura. O una marca. Como quiera llamarle. Defendiendo del país donde usted vive. Entonces, vemos que ahí está bien. Si no está bien, entonces... Vamos a completarle. Vamos a echarle... Bueno, si estuvieran al nivel mínimo. Le vamos a echar aproximadamente... medio cuarto de aceite. Dependiendo del tamaño del motor. Si es un motor grande como este. Se le echaría un cuarto. Y después se vuelve a medir. El aceite se echa... Por este... Se ve, miren. Le da vuelta en contra de las amanecidas del reloj. Y así abre. Entonces... Se le puede echar el aceite de motor. En este agujero. Si ustedes ven, va en el mero motor. Ya no va en recipientes así externos. Como sea el radiador. Como sea la bomba de freno. Sino que va exactamente... En el motor. Entonces... Ahí se le echa el aceite de motor. Para revisar. De que quede bien. Para verificar. De que... De que andamos correctamente el aceite. Si le falta, cabe aclarar también. Que si le falta aceite. De alguna manera que el motor puede ser que esté gastando aceite ya. O... O que se dejó bajo el nivel anteriormente cuando se le cambió aceite. Entonces es bueno también si ya el aceite está vencido. Cambiarlo todo. Que en otro curso vamos a dar... Eh... Como se cambia el aceite. Entonces... En este carro también se... Se revisa lo que es el aceite de la caja. Porque es automático. Entonces... El nivel del aceite de la caja lleva una varilla también. Que viene desde la caja. Siempre tiene la característica que viene desde atrás. Entonces usted lo saca. Este es mejor medirlo encendido. Este es mejor medirlo encendido. Se saca la varilla. Aquí la tenemos. Dice... Transfluido. Entonces... Este también trae lo mismo. Trae... Dos agujeros. Que marcan... Eh... El aceite de la caja. Luego de revisar el aceite de la transmisión. También tenemos... Eh... Lo que son líquidos. Es del reserva de agua. Que va a... Trabaja en conjunto con el radiador. Que es este que habíamos revisado anteriormente. Entonces... Al andar este... O sea... El... El... El agua de alrededor. En... En la reserva. Entonces lo destapamos. Y este trae un nivel también. Trae un nivel que... Trae el nivel máximo. Trae unas líneas por ahí. Este no debe andar lleno. Totalmente lleno. Debe andar por lo menos... A la mitad. Más o menos. Donde traiga la marca. Donde traiga la marca. Entonces ahí debe de andar. No debe andar totalmente lleno. Eh... También... El líquido. Algo que es menos importante. Pero igual. Igual es bueno... Andarlo... Totalmente bien. Es... El agua del parabrisas. Que... Este sí debe andar totalmente lleno. Tal vez a ustedes les haga difícil... Memorizarse. Cual debe andar totalmente lleno. Cual no. Este... Del radiador no debe andar totalmente lleno. Porque necesita... Cuando el agua calienta. Necesita una holgura. Y cuando se enfría. Necesita otra. Se expande. Y así mismo trabaja. Eh... Manda agua de aquí para el radiador. Y del radiador también se libera agua para acá. Entonces... Este no debe andar totalmente lleno. Ahora este sí sería bueno que anduviera lleno. El del parabrisas. Porque... Solamente es para limpiar... Nuestro parabrisas cuando anda sucio. Y entonces... Entendiendo lleno ande. Siempre va a tener usted... Agua en el parabrisas. Entonces... Esa es... La importancia de los niveles... De aceite que... De los niveles de... De todos los líquidos. De aceite. De líquido de frenos. De radiador. De... De parabrisas. No hizo falta el de la batería. Pero... Lo vamos a estar incluyendo en otro tutorial. Vamos a ir adelante. Esta el del hidráulico también. Del aceite motor. Entonces... Cada uno de estos es importante saberlo. Así que... Sigan viendo nuestros tutoriales. NUCOCAP. Y... Denle like. Y... Ahí los esperamos siempre.